El programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales es un gran éxito en el estado de oaxaca y ahora este programa se replica en seis entidades federativas más en total siete estados están trabajando construyendo sus propios caminos jamás se había visto tanto apoyo a los pueblos y comunidades originarias de méxico como es el caso del estado de oaxaca cientos de comunidades vivían sin caminos para llegar a sus pueblos esto impedía el desarrollo y bienestar social el presidente andrés manuel lópez obrador sigue cumpliendo su promesa de pavimentar con concreto hidráulico todos los caminos de las cabeceras municipales del estado de oaxaca hace unos días el presidente de la república mostró los avances de los caminos artesanales que se están realizando en oaxaca parte del programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales con ello el presidente de la república reafirmó su promesa de que los 570 municipios que hay en el estado tendrán caminos artesanales al final de su sexenio hechos con el apoyo de las comunidades el objetivo principal del programa es conectar a las zonas marginadas de oaxaca con el resto del estado ayudándoles a fortalecer la economía local contratando mano de obra de la región donde se pavimentan los caminos y aprovechar los materiales de la zona en la pavimentación de caminos a cabeceras municipales participan mujeres y hombres de las mismas comunidades con la asesoría de ingenieros y técnicos de la secretaría de comunicaciones y transportes lo que ha dado por resultado ingenieros y arte en la construcción de las vías de acceso este programa de pavimentación de caminos ha sido un gran éxito en el estado de oaxaca y por esta razón bajo esas mismas reglas de operación el programa se está replicando en siete estados de la república mexicana y así avanzará por los demás estados que también carecen y necesitan de buenos caminos en la siguiente lámina está el siguiente programa que es el programa de caminos de mano de obra que este es uno de los principales programas que tenemos en donde se les da el beneficio directamente a las a la a la población en donde con ellos con su con su propia mano hacen los caminos de concreto hasta ahorita tenemos desplegado este programa en siete estados con una inversión de 20 mil 315 millones de pesos para una meta de 318 caminos y poder pavimentar cuatro cuatro mil kilómetros hasta ahorita tenemos 107 caminos con una meta de 691 kilómetros y estos han generado poco más de ochenta mil empleos ahorita ya tenemos desplegado tanto en oaxaca como en sonora chihuahua tlaxcala veracruz hidalgo y guerrero en el caso del estado de guerrero el presidente de méxico mencionó que hay una autorización para los caminos de la montaña de guerrero de más de mil millones de pesos para el año 2023 de modo que no va a faltar presupuesto para que los caminos se terminen antes que se termine el periodo presidencial del presidente andrés manuel lópez obrador hasta el momento en oaxaca llevan 110 10 caminos terminados equivalente a la mitad de la meta con una inversión de 7 mil millones de pesos este tipo de acciones jamás se habían visto en periodos anteriores hoy el estado de oaxaca y otros seis estados más siguen trabajando en sus caminos artesanales generando empleo y detonando la economía en las comunidades rurales hablaba yo de los caminos a los municipios de usos y costumbres los caminos que está haciendo la gente con nuestro apoyo caminos artesanales bellísimos a ver si consiguen uno acabo de ver uno en las redes que es una belleza de camino de camino artesanal es un tapete pero de concreto a ver si lo encuentra porque es importante que la gente conozca este tipo de obras que consiste en entregarle el presupuesto a los municipios de usos y costumbres y ahí en la asamblea deciden cómo utilizar el presupuesto se organizan trabajan hombres y mujeres las mujeres son las encargadas de la recolección de las piedras de todos tamaños como tienen más sensibilidad que los hombres más exquisitez más sentido de la belleza se dedican a eso entonces trabajan mujeres trabajan hombres se hacen caminos de concreto esto esto significa que se utiliza mucha mano de obra entonces toda la inversión queda en la misma comunidad en el mismo municipio pero hay otros todavía pero a ver si encuentran uno reciente que la inversión queda en los pueblos se reactiva la economía regional un manejo honesto de los recursos hasta devuelven el dinero o utilizan lo que ahorran para otras obras en el municipio en el municipio esto es Oaxaca ya llevamos más de 100 ¿cuántos construidos hasta ahora? ¿como cuántos? 110 a la mitad de la meta que tenemos que tenemos ya llevamos como una inversión de 5 mil aproximadamente ¿cuánto? ahorita ya llevamos alrededor de 7 mil millones de pesos por lo de este año que nos autorizó 3 mil 300 millones de pesos 7 mil millones para esto entonces es un efecto multiplicador se hace la obra se da empleo y se reactiva la economía y esto es un sistema distinto porque miren hay algo más colorido todavía que está bien hecho no es el contrato que se entrega una empresa vinculada a los políticos que ayudaron en la campaña y que hay que darles el contrato miren y lo que hacen pues es nada más pintar con emulsión la fábrica el camino sin el drenaje sin las obras de taludes necesarias y con las primeras lluvias de nuevo el camino vuelve a ser de terracería esto no miren miren eso en Oaxaca y ya se está ampliando les hablaba de mil millones que se están destinando a la montaña de Guerrero a este miren a ver a ver en qué lugar del mundo hay algo así es de Oaxaca en la mixteca en la mixteca en la mixteca este es el tan radioso esta es la grandeza cultural de México por eso como México con todo respeto no hay dos y en la mixteca no hay dos